¡Ey! Aquí estamos de vuelta, pero con mucho más fuerza que antes Amores, no hay el conamá, amores, prohibidos, te va, te va, a hechizar Así, 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 ¡uh! ¡Ah! Cuando paso por las calles, todo el mundo ya me grita Venadito, ahí va el cachudito, que cuando yo me voy, se sale a trampear Si te dicen tú sales, es pa' que entrego sales ¿Por qué tanto la quise? ¿Por qué tanto la quiero? Si yo le entregué todo, lo disto, mi amor Cachudito y venadito, venadito el choversito Venadito y cachudito, cachudito el policía Cachudito y venadito, venadito ese pelotero Venadito y cachudito, cachudito eres tú Y tú que te creías el galancito del pueblo Pero llegó mi condor de González Ahora te dicen el cachudito Ahora pues ¡Uuuh! ¡Ja! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eso! 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 Cuando paso por las calles, todo el mundo ya me grita Venadito, ahí va el cachudito Que cuando yo me voy, se sale a trampear Si te dicen tú sales, es pa' que entrego sales ¡Zapatillas, guóquias, guóquias! Por qué tanto la quise, por qué tanto la quiero Si yo le entregué todo, lo disto, mi amor Cachudito y venadito, venadito el choversito Venadito y cachudito, cachudito el policía Cachudito y venadito, venadito ese pelotero Venadito y cachudito, cachudito eres tú Cachudito y venadito, venadito el choversito Venadito y cachudito, cachudito el policía Cachudito y venadito, venadito ese pelotero Venadito y cachudito, cachudito el ingeniero Venadito y venadito, venadito aquel profesor Venadito y cachudito, cachudito el de la oficina Cachudito y venadito, venadito es el minero Venadito y cachudito, cachudito eres tú Y seguimos recorriendo por todo el Perú ¡Gózalo, gózalo!